Feliz domingo para todos. Este es el domingo de Cristo Rey, el último de los domingos del año litúrgico, además el último domingo del año de la fe. El Papa Benedicto convocó a toda la iglesia para un tiempo de un poquito más de un año, desde el 11 de octubre de 2012 hasta esta fecha, 24 de noviembre de 2013, para que todos reflexionáramos sobre nuestra fe, para que todos agradeciéramos más el don de la fe y sobre todo, por supuesto, para que imploráramos más este regalo del cielo y de esa manera pudiéramos vivir como auténticos cristianos. Quizás puede ser un poco tarde para preguntarse cómo hemos vivido este año, pero lo cierto es que la fe no termina con el año de la fe. Ha sido un tiempo de gracia y de misericordia, ha sido un regalo, pero lo más importante es con qué nos quedamos. Y hermosamente, este año de la fe nos conduce a la fiesta de Cristo Rey, porque de alguna manera, el contenido central de nuestra fe es el reconocimiento de Jesucristo como Señor de nuestra vida. Puede decirse que el Nuevo Testamento, en su conjunto, se resume en esa simple frase, Jesús es el Señor. Eso quiere decir que su palabra me interesa y tiene poder sobre mí, que su espíritu me interesa, que esa unción me transforma, que su iglesia es amor de mi alma, que sus sacramentos son lugares privilegiados de encuentro con su voluntad, con su misericordia y con su sabiduría. La fiesta de Cristo Rey en esta ocasión, como es natural en nuestra liturgia, nos ofrece varios textos. Quisiera hacer un breve comentario sobre la primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, en el capítulo quinto, porque hay dos palabras que aparecen en el momento en el que las tribus de Israel reconocen a David como rey. Lo llaman jefe, pero lo llaman también pastor. Por supuesto, la razón por la que la iglesia trae esta lectura es porque el reinado de David es una imagen, una figura, una anticipación del reinado de Cristo. O sea que en esas dos palabras, rey y pastor, estamos encontrando, jefe y pastor, estamos encontrando la identidad del reinado de Cristo. Jefe es aquel que dirige, es aquel que ordena, es aquel que tiene la visión amplia, tiene la perspectiva, pero el pastor es aquel que sabe también descender al detalle y la necesidad, a la enfermedad y a la búsqueda, podríamos decir, al perfil de cada oveja. Ese es Jesucristo. Como jefe, él es el que tiene la imagen completa, el horizonte amplio. Como jefe, él es el que muestra lo que es mejor para nuestra salud y el que nos guía con voz certera, con voz majestuosa. Pero no es simplemente un jefe, es el pastor que con la delicadeza de su corazón, con la ternura de su alma, atiende nuestras necesidades. Tiene que ser la conclusión de este hermoso año de la fe, que nosotros le digamos a ese Jesús, tú eres mi Señor. Me gusta que tú tomes rumbo, que tú dirijas el rumbo de mi vida y me gusta sentir que tu vara y tu callado me sosiegan.